No es ciudadanos, aquí hay líderes morales, aquí hay expresidentes, hay candidatos como su servidor, su ciudadano más, y que en estos trabajos iremos fortaleciendo, iremos trabajando, no nos vamos a esperar a que los dialoguen, porque como decía el doctor, no nos sentimos representados por los diputados. Si quieren entretener una legislación para ver si nos suprime con un sauxiliares cuando hay verdaderos problemas sociales que aquejan a nuestras juntas auxiliares. Entonces ya les haremos saber si este domingo o el próximo iniciamos con los Juegos en las 17 Juntas Auxiliares. ¿Quiénes son los que están aquí? Perdón, ¿quiénes son los que están aquí representados? Si nos pudieran dar sus nombres, ¿de qué Juntas Auxiliares vienen? Bueno, ya conocimos a ustedes, pero ¿quiénes más están aquí? Sí, nos sugerimos la presentación, pero nos podemos presentar. Agradecemos al medio de la jornada que esté con nosotros. Empezaremos con San Marta Santa Tela. Buenos días, mi nombre es Jolín Jiménez, y soy una ciudadana residente de la Junta Auxilia San Marta Santa Tela. Tengo representación de los ciudadanos de las tres colonias que conforman la Junta Auxilia. Buenos días, gracias a los medios. Arquitecto Isaac Fernández, expresidente de la Junta Auxilia de Ignacio Romero Vargas, en el año 2002-2005. A las órdenes. Erol García Martínez, campesina de Totiniohuacán. Jolín Jiménez Maravilla, de San Maravilla, de San Maravilla, de San Maravilla. Alfredo Rodríguez Victoria, expresidente de la Junta Auxilia de la Libertad, periodo 2019-2022.